Pese a lo que la opinión general respecto a la efectividad y los beneficios de las reformas estructurales impulsadas por el gobierno federal no son del todo positivas, el analista político y económico Erick Guerrero Rosas señaló que los resultados favorables se verán durante el último año del sexenio de Enrique Peña Nieto. Mi estimación refuerza mi perspectiva de que debido a la aprobación de las grandes reformas estructurales, en el futuro México va a tener una tasa de crecimiento fuerte. Todavía va a tardar en verse estos beneficios, a mí mi impresión, porque digo eso nadie lo puede precisar, pero mi impresión es que los beneficios ya palpables al público en general vendrán el último año del sexenio o a principios del que vienen. Durante su visita a Tijuana para participar en el desayuno Coparmex, el investigador señaló que existen varios factores también que ponen en riesgo el crecimiento de los continentes con mayor actividad económica. El principal peligro que enfrentamos a nivel internacional es que hay un volumen de deuda que se ha acumulado muy fuerte en gobiernos, bancos y empresas en América, Europa y Asia. Entonces el peligro es que van a empezar a subir las tasas de interés en Estados Unidos y esto indudablemente va a encarecer la deuda para muchos actores en distintos continentes. Entonces esa es la principal preocupación. Con respecto al castigo que el electorado podría brindar al partido gobernante derivado de la incertidumbre económica que vive el país, el experto señaló que a pesar de haber perdido el voto duro, el PRI continúa siendo el partido con mayor arrastre de votantes en el panorama electoral. En Tijuana UTV Uniradio informa David Chirinos Cortés.